Voy a venir ahí. Esa jugada me ha molestado otra vez, Luisón. Me ha molestado otra vez. Me alegro, me alegro. Y creo que... Cuando me dices eso, me hace sentir bien. Tengo que admitir, Luisón, que muchos son los jaquetones que me han advertido que tengan mucho cuidado de jugar contra el deplorable. Sí, no, bueno, nunca se sabe. Por ahora voy a comenzar yo, pero el deplorable igual está ahí detrás haciendo cola. Yo ya te he hecho la primera jugada. No sé si tienes... Ahí está. Empezamos con B6. Vale, no quieres ahí... Este es tu repertorio de Nakamura. Este es mi repertorio de Nakamura español. Vale, pues te voy a jugar así. Voy a jugar con E6. Estas posiciones las suelo jugar muchísimo últimamente. Bueno. Es para meterte un poco de miedo, Luisón. Sí, no, bueno, si sabes que como me sacas ahí unos cuantos puntitos, eso también sirve. Yo no sé si te ocurre a ti. ¡Hombre! Han hecho ahí hasta predicción. Sí, señor. Sirve para quitar los nervios en un momento dado. Voy a jugarte... Voy a jugarte así. Voy a jugarte así. Que he visto ahí un agujero en B5 y he dicho, oye, a lo mejor es mío. Interesante. Aquí estamos. Interesante jugada. Haciendo pensar a Reye misma. Sí, señor. Ah, que si vengo por aquí, tú vas a hacer la otra. Vale, pues... Vamos a hacer esa. Todo era mentira. ¡Todo era mentira! Te estaba engañando. No quería ir a B5. No, me he dado cuenta que caballo por B5, que era mi primera intención, tiene C4. Tenía un truquito enigmático con C4. Sí, sí. Por eso, al final me he dado cuenta y digo, bueno... Vamos aquí a no caer en la trampa. Vamos a no caer en la trampa. Ay, no te voy a hacer... Quizá... Esa me ha molestado. ¿Para qué te voy a engañar? Te voy a jugar esa. Y te voy a jugar... A ver... Es que te has comido una pieza, ¿no? Si no te comía el caballo y luego el otro... Venga, va. Venga, va. Venga, va. Y te... Te voy a hacer ahora... ¿Qué te hago? ¿Qué voy a hacer esta? Tenemos casi... Más de 10 espectadores ya también en la plataforma, ¿no? Más de 10... Ah, aquí viendo la partida en directo, dice. En 10, directamente, sí, sí. Que se pasen al directo. Claro que sí. Si hay alguien por ahí que se venga, claro. Pues me voy a enrocar porque el rey tiene que estar seguro. ¿Qué son? Bueno, yo me voy a venir. Me da mucho miedo ese salto de caballo a D6. Yo no voy a ir a D6. Fíjate que tengo otras ideas. Bueno, maniobro, caballo 3. Estaba muy contento con mi caballo en D5. Y quizás un caballo en C4 pueda molestarte. Venga, voy a jugarte con un caballo en C4. Para amenazarte la dama. A ver si no te das cuenta. Bueno. Bueno, ya si me lo dices, igual hago algo para evitarlo. Pero mira, te voy a hacer una jugada que te va a gustar. Esa. Yo sé que esa te ha gustado. Lo sé. Vama, hijo 1. Qué sólido. Lo sé que te ha gustado esa jugada. Qué sólido. Voy a comer en D4. Qué remedio. Y... Déjame que piense. Todo lo que quieras. Voy aquí a... Voy a hacer esta. Esa jugada me ha molestado. Sí. Preferiría que te hubieses comido el peón, Luis. Ya, pero... Si es que me has pillado ya merendado y todo, tomando un café. Digo, no, venga, va, 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 va. Esa jugada me ha molestado. No. Así que ese caballo lo tengo que retirar y no sé si volver a la casilla de 5, que estaba muy bien antes, o si venir a G6. Creo que las dos son interesantes. Venga, vamos a venir a G6. No tengo nada de... No tengo nada de nada por ahí. Caballo G4 me ha molestado mucho, he de decirlo. Bueno, venga, voy a venir con mi caballo a G6 y ahora tengo que controlar algunos saltos. Me da miedo ese caballo. Bueno, yo me voy a comer este. Aunque haya alguna combinación posible que me puedes hacer y tal, pero... Maestro, ¿es cierto que Rey Enigma es una inteligencia artificial? Maestro, ¿es cierto que Rey Enigma es una inteligencia artificial? Qué susto me ha dado. Qué susto me ha dado. Qué susto me he dado. Voy a controlar ese salto a G6. Vale. Haces bien. Y ahora, bueno... Haces bien. Voy a venir ahí. Esa jugada me ha molestado otra vez, Luisón. Me ha molestado otra vez. Me alegro. Y creo que... Cuando me dices eso, me hace sentir bien. Voy a optar por atacarte ese caballo de G4 que está muy raro. Y el peón de E5, no sé si lo puedo comer luego o no. Bueno, ya sabes que... Me has molido muy rápido. Venga, voy a comerme ese peón. Está bien. A ver qué me tienes preparado. Esta la voy a jugar. Vale. Ahora me voy a venir aquí. Ese peón de H5 ya no me gusta tanto. Ya no me gusta tanto ese peón de H5. Voy a defenderlo. Y creo que no me dejo nada. Vamos con G6. Te voy a hacer ese F4 por si quieres entrar por D3. Pues creo que voy a entrar, Luisón. Pues... Creo que voy a entrar porque... Es tu responsabilidad, ¿eh? Es tu responsabilidad. Creo que tengo luego algún... Algún tema. No sé si... Si me vale el todo. Venga, vamos a verlo. No estoy seguro. Si puedo comer ese peón de F4, luego Dama F3, quizás un Dama F7 para defender ese caballo, pero no parece nada fácil. No parece nada fácil. Venga, voy a optar por la... Por la... Por la vía... Sencilla. Que es capturar en C1. Y tengo la intermedia caballo por E2. Ahora sí voy a comer en C1. Y alfil C5. Y voy a clavar ese caballo. Yo me voy rápido. Esa me ha dolido en el alma. Esa me ha dolido en el alma. Puedes ir también a uno, si quieres, Luisón. No, me voy a venir aquí por irme a algún sitio. Aunque... Esto empieza a pintar cada vez peor, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? A ver... ¿No quieres cambiar damas? ¿Por qué no? A ser posible... Venga, torre de 8, pero me da miedo ahora. Y ahora, pues yo qué sé, voy a hacerte esa por mover madera. Me voy a abrir aquí. Y quiero cambiarte las damas. ¡Oh! Quiero cambiarte las damas. ¡Oh! ¿Y aquí puedo comer en E3? Sí. Quería hacerte dama de 4 para cambiar damas, pero creo que puedo comer en E3, ¿o no? ¿O me estás engañando, Luisón? Sí, sí. Torre de 7. Y... ¡Cuidado! ¡Ocho segundos! ¡Que tengo ocho segundos! Aquí... Cuidado que tengo ocho segundos. Vamos con el fil de 4. Rey g7. Y... Mucho cuidado, que tengo que mover rápido. Seis segundos. Quiero cambiarte las damas. No quiere cambiarme las damas, Luisón, en ningún momento. Vamos a defender. Torre de 5. Y voy a tirar el peón de E. Este peón pasado que tenemos aquí. ¿Vamos? Vale, vamos. Aquí no hay esperanza. No hay lugar a la esperanza. No hay lugar a la esperanza. Pero eres muy peligroso. He tenido suerte con ese H5 y ese al fin por E3 porque estaba pasándolo muy mal, de verdad. Luisón.